¿Qué tal amigos? Estamos ya listos en víspera, se nos va un año más, un año más de vida, se nos va un año más de vida circense. Hoy estamos en el último capítulo de La Leona TV, un programa muy especial que parte hace cuatro años en Puente Alto y hoy como ya estamos invernando en verano como lo hacemos los cirqueros que invernamos para Navidad y Pascua y Año Nuevo, en Europa se guarda en este tiempo por la nieve. Aquí guardamos porque no es muy bueno para el circo, todos andan comprando regalo Pascua y nos vienen al circo. Entonces todos los circos están siempre en diciembre parado. Vamos a hacer un programa espectacular, estoy listo para celebrar la despedida del viejo, se nos viene el 18 y vamos a desmenuzar, vamos a ver lo mejor que nos pasó el 2017 y lo que se nos viene bueno para el 2018. Tenemos panelistas espectaculares que han sido protagonistas de lo que ha sucedido en este año tan trabajónico del circo, con tantas novedades. Hoy nos va a acompañar el chico Pite, Pite Cáceres, nos va a acompañar Carlin, Carlos Drogué, nos va a acompañar Eladio José Todorovic o Lábalovic. Lábalovic, está en el reo de los Todorovic, Lábalovic se hacía. Y nos va a acompañar Yaneth Cárdenas, más conocida por todos los circenses como la negra, Cárdenas. Vamos a hablar de todo lo bueno, de lo malo, la desgracia, la partida lamentable que tuvimos, de la gente que se nos fue, de la gente que llegó, de lo que se nos viene. Bienvenidos a un nuevo programa, al último capítulo de La Leona TV 2017. Bienvenidos a La Leona TV. Hola, buenas noches, soy Ángelo Andrich. Hoy día estamos en la última reunión de la asociación y del sindicato. Estamos muy contentos acá, se vienen muchas cosas lindas y quiero que todos tengan un próspero año nuevo y una feliz Navidad para todos nuestros compañeros de circo, de Chile y del mundo. Bueno, mi nombre es Caimelizana, muy buenas noches, aquí en la Casa de Gastón, con mucho cariño y les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo a todos los amigos y amigas de la ciudad. Felicidades. Hola, que soy Macarena Celedón, quiero saludar a todos mis compañeros y que tengan muy felitas fiestas y un próspero año nuevo para todos mis compañeros, que los pasen muy bien. Chao. Hola, buenas noches, soy Lalo Barra, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo y las mejores vibras para el año 2018, que le vaya muy bien a todo el circo de Chile, para Chile y América, especialmente a la gente del Perú y de la Argentina. Un saludo cordial para todos los compañeros de circo que ven La Leona TV, los compañeros, los amigos y toda la gente internacional, la gente de circo y la gente que no es de circo. Un saludo de Navidad, muy fraterno, de amistad y que el próximo año sea mucho mejor para todos y sigan viendo La Leona TV. Gastón Maloenda de Círculo Maloenda. A todos mis queridos amigos del circo internacional, del circo de cualquier lugar del mundo, desde Chile y de acá, desde Rincón de América, desearles felices Pajo y próspero año nuevo. Los esperamos ver en cualquier momento. Felices Pajo a todos los de circo. Buenas noches, les saluda el vicepresidente de la Asociación Crenial de Artistas, empresarios, dueños de circo de Chile. Un saludo para todos ustedes, ojalá que pasen un feliz, próspero año nuevo y el próximo año que sea aventuroso para todos los artistas del circo mundial. Un saludo a todos acá en Chile y en el resto del mundo. Hola, buenas noches. Quiero desde esta hermosa casa desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda mi gente maravillosa de circo. Y que este 2018 sea un año maravilloso, lleno de amor y de trabajo, de mucho amor y de mucho trabajo para todos ustedes. Saludos. Un saludo de bonitas fiestas de fin de año a todos los compañeros circenses. Que este 2018 venga con mucha prosperidad, buenos negocios y que harta gente asista a nuestros circos. También desearles lo mejor de lo mejor, salud, dinero y amor. Y que todos sus días sean días de circo. Felicidades. Yo soy Marielena Ángel, soy circense, soy gitana y quiero desear unas felices fiestas de fin de año a todos, a todos, a todos, a todos los circenses del mundo. Y a todos los chilenos que andan repartidos por todo este lindo planeta. Feliz Navidad y que el próximo año nuevo sea un año nuevo de circo. Saludos a todos mis compañeros circenses, Nathalie Celedón, les mando un gran saludo para todos ustedes. Espero que tengan felices fiestas y que este año sea muy bueno el verano para todos nosotros. Saludos. Gracias, saludos. Hola, yo soy Dionisia Valle Silva de Cárquez. Lo único que quiero darles es un saludo especial a todos mis hijos, nietos, bisnietos, ratanavietos y lo más grande a todo el gremio circense de todo el mundo. Porque yo amo el circo siempre. Y que pasen a feliz, pascua y un próspero año nuevo, todo, todo el mundo. Hola, soy Paola Belmar, directora de la MAGIC. Y quiero darles un saludo a todos mis compañeros de circo y a todas las que estén viendo. Feliz Navidad y Cárquez. Gracias. 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 El Tachuela Grande, La Trama Editores y Alonso Garay Silva presentan Recordar es Vivir. Conversaciones con el Tachuela Grande. Pronto. En librerías y en www.latrameditores.cl Y aquí estamos listos para comenzar a hacer nuestro programa, un programa que da pena ya es porque... Pero no creería que para, esto no para, esto sigue, nosotros vamos a seguir con la cámara del Caco, este año nos toca el sur y allá nos vamos a hacer la cámara en gira con el pelado Rebeco, nos van a tocar los negras, a los que están por el sur, a todos los pingüinos que andan por el sur, a eso le vamos a hacer la cámara. Pero partimos con los primeros panelistas, le damos la bienvenida al chico Peter, ¿quién es el que va a hablar? Bueno, aplausos para aquí. Bueno, gracias, buenas tardes, es un privilegio estar en este programa porque sale afuera del país, hay gente que llama y se recuerda, hay gente que lo conoce a uno y también llegan saludos y eso es muy reconfortable. ¿Tu hijo lo va a ver allá? Mi hijo, el que está en Alemania, ya lo va a ver, lo van a ver mis compañeros, los que están en Australia, y bueno, ya sí. ¿Cómo fue el 2017 Pativity? Fantástico, fantástico. ¿Estuviste en China otra vez? Estuve seis meses en China y ¿cuándo? Y ¿cuándo? Me iban a enseñar China, imagínate. ¿Estás siendo chino? Hoy con un aplaudiente, en el trapecio, la gente, hoy, ese es mi primo, decía la gente que va a hablar. No, lo pasé, fantástico. Pero no así, el mes que me vine. ¿Por qué? Porque después, me vine por un mes y tenía que volver en febrero, en enero, y resulta que el niño, el más chico, tenía visa de salida, no tenía visa de entrada, tenía con una prórroga de salida, el Juanito. Y cuando llego a Hong Kong, entro yo, paso mi pasaporte, vicio de trabajo, pero por delante, caballero, yo, impecable con mis cosas por allá, y Juanito lo detiene, le ven el pasaporte, se lo quitan, lo hacen pasar para el lado de la policía. Me dio susto. Oiga, terror. Me mandan a buscar las maletas, un aeropuerto inmenso, gigante, hay que tomar metro, tren, para ir buscar las maletas. Y después, ese tren, lo cierran y tengo que entrar por otro tren, por otro lado. Y ahí perdí el caballero, chico. Ni te la cuento. Oiga. Ni te la cuento, porque yo he estado en Estados Unidos, y te pasa lo mismo en Brasil, lo mismo. Oiga, pero yo, Juanito, y la gente me miraba, chino, japonesa, que se yo, todo el mundo asiático, y yo, el único que... ¿A quién le he preguntado? ¿Han visto un flaquillo que es como musculoso y que se aprecio? ¿Con cara chileno? No, no, no. ¿Positivo o negativo en el 2017 para ti? Eh, positivo, porque uno tiene que estar con bien... La evolución del circo, ¿cómo la viste? ¿Positivo o negativo? No, bien. Eh, del 1 al 7, el circo chileno 2017. No, constantemente, el circo chileno va así, va así, constantemente, en infraestructura, en carpa, en... Oiga, hasta el circo más pequeño, se ve lo artista que son la gente. Hoy vamos a hablar de todo lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre del 2017. Bienvenido a La Lena TV, el chico Peter Cáceres. ¡Bien! Eh, el siguiente panelista que nos visita, primera vez que viene a La Lena, primera vez que está en La Lena TV, en cuatro años. Aquí van a pasar todo, aquí no se nos va a escapar nada, sobre el tiempo. Eh, viene hoy y fue protagonista del año. Fue protagonista del año porque, por esas cosas los circenses que nos metemos a hacer cosas que, indebidamente, no nos corresponde, pero aperramos. Nos llamaban y se nos ayudan, nosotros aperramos para hacer las cosas. Tuvo un accidente que pudo haber sido muy fatal, eh, salió adelante, pero hoy le damos la bienvenida a Carlos Drogué, Carlin. ¡Bienvenido a La Lena TV! Muchas gracias, muchas gracias, un placer. La verdad es que varias veces me había invitado, lamentablemente, no había podido estar con usted, pero ahora quiero agradecerle nuevamente y, bueno, feliz, contento de estar aquí. A ver, vamos, ¿quién es Carlin para los que están en San Jero a lo mejor? A ver, vamos. Carlin, eh, bueno, mi papá es Carlin, yo soy Carlin Jr. ¿Y quién es Carlin tu papá? ¿Mi papá? ¿Para las nuevas generaciones, Dios? Para las nuevas generaciones, hubo, porque mi papá, las nuevas generaciones nos lo ubican, él trabajó... Presentémosle a la nueva generación. Bueno, un gran payaso, monologuista, monologuista, toda la gente decía, él trabajaba solo, trabajó con chamacos, de esa generación, que yo lamentablemente no llegué a conocerlo a muchos, pero sí, la gente me contaba que... ¿Un gran papá? Gran payaso, un gran papá. Tú haces una pregunta indiscreta. Póngale. ¿Cuál fue el último circo que trabajó tu papá, el último empresario de tu padre? Donelal. No sé. ¿No? No. El último empresario que tuve, Carlin, se llamó Joaquín Gastón Manuel de Cachona Grande, para poder jubilar, tuvimos que hacer unos contratos, así que por favor, no se olviden. ¿Positivo o negativo el 2017 para ti? Positivo. Positivo. ¿El circo chileno, cómo lo ves? ¿Positivo o negativo? También positivo. Vamos a hablar de todo eso, estamos en La Leona con Carlin Junior, bienvenido a La Leona TV, Carlin. Gracias. El siguiente panelista me encanta tener en el programa, porque soy admirador de toda la gente que hace algo por el circo y por eso es que hoy vamos a hablar de muchas cosas positivas. Pero hoy me encuentro quizás con el único gitano circense que se ha preocupado de saber quién fue su abuelo, quién fue su tío, de saber cómo es el circo, de saber con qué se prepara la pintura, de la chalupa, quién la hace, o saber quién creó la cacheta y pégale. Y ese señor se llama Eladio José, es el hijo del Kibo, Eladio José Lávalo Bí. Bienvenido, Eladio José. Bien. ¿Cómo está la presentación? Bien, bien, gracias. Yo me acholo, yo soy bien, yo habitualmente soy como puntuvo, como dentro, por supuesto, de guardando el respeto, obviamente. Pero me acholo, me avergüenza un poco, así que yo le agradezco mucho sus palabras. Yo creo que la palabra que diga se la merece, porque yo estuve en la casa y él me estaba mostrando, en vez de mostrarme su souvenir, me mostró los recuerdos que tiene de historias del circo y tiene exactas historias, diarios del año. ¿Puede contar cómo surgió eso? Por favor. Es el momento, yo le voy a contar cómo surgió mi inquietud, mi deseo por saber acerca de la historia del circo. Yo un día fui a la casa de mi abuelo y estaba andando la película de Cantinflas, que es una película del circo. Muy buenísimo. Entonces yo veo de repente una película que la hemos visto todos muchas veces. Y yo en ese minuto tomé más en cuenta los detalles de la película. Por ejemplo, la carpa tan grande, los animales, un circo espectacular. Entonces le digo, abuelo, en esos años, aquí en Chile, le digo, había un circo tan grande, tan bonito, porque mi imagen era que aquí en Chile había solamente circo chico. Sí, me dice. ¿Tienes la imagen del circo pobre? Claro. Como éramos pobres. Claro, sí, me dice. Y yo me sentí orgulloso. Sí, incluso había un circo más grande que ese y mejores. Y ahí me empezó a hablar él de Cairoli Huayte, del gringo Fischer. ¿Por qué todos sacan a Cairoli Huayte? ¿Te das cuenta? Los refriegan los viejos con Cairoli Huayte. Yo tenía al Pairón Soto que acabataba, y cuando se curaba, apenas le salía, Cairoli Huayte, Cairoli Huayte, y hablaba de Cairoli Huayte. Y yo dije, todos queremos saber más de Cairoli Huayte. Bueno, Cairoli Huayte. ¿Tú? 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 No, pues... Sí, pues sí. Yo me acuerdo del Soto. Por favor, yo voy a pedir, pido permiso para poder explicar quién fue Cairoli Huayte. Yo les explico, ustedes vienen de panelistas, no pidan permiso porque aquí es un programa sin pauta. Tú te diste cuenta, aquí somos todos dueños de la pelota. Sí. Tú tienes tu pelota, vamos a ver, porque nos interesa por lo menos a mí, en lo personal, saber quién fue, me han reflejado todas las vidas, Cairoli Huayte. Cairoli Huayte, bueno, tenemos que entender que tanto en Europa como en Estados Unidos, los nombres de los circos, llevaban los nombres de los dueños. Ah, no era como acá, que acá se le ponían nombres ficticios. Circo Dunbar, Circo Real de Bengala, Circo... Que me perdonen, bueno, no sé muchos nombres de circo. Pero ahí sale el Ringler y por América o Waldo Terry. Exactamente, exactamente. Entonces, esta fue una sociedad de dos empresarios, del señor Filipe Cairoli, de origen italiano, no lo tengo muy bien, muy claro, me parece italiano, francés. Qué pena, deberías tenerlo más claro. Creo que francés. Filipe Cairoli y el señor Huayte, que creo que era de origen alemán. Y estos dos señores se unieron y sacaron un circo. Y le pusieron el nombre de cada uno al circo. Cairoli Huayte, ese era el nombre de ellos. Ah, bien. Y el señor Filipe Cairoli fue payaso, que trabajó en el circo Las Águilas Humanas. Que yo me imagino, y pido perdón por esto, porque yo a esta altura debería saberlo. Uno no puede estar siempre hablando y adivineando o diciendo podría ser. Yo pido perdón porque yo debería, me asumo ese pecado mío de no hablar con mayor base. Pero yo creo que el señor Filipe Cairoli llegó al circo Las Águilas Humanas. Y hasta donde yo tengo entendido, hacía un número de musicales. E incluso, no vino solo. Él venía, no sé si es con una hija, o era su esposa, la señora Lissette Cairoli. Bueno, como se pueden dar cuenta, no tienen idea del circo. Ahí estamos. Oye, vamos a hablar de todos esos temas, porque me encantan esos temas. Uno sin querer queriendo se convierte en un investigador de circo con estos programas. Porque al final te dan sabiendo quién es quién. Y al final tú soy hermano del otro, el otro es compadre de este. Y tu papá también es papá del otro. Entonces, el circo somos una gran familia. ¿El circo es positivo o negativo el 2017 para hacer el circo? Para mí, no. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el 2017? Toda la gente sabe que yo no estoy en circo. No tengo un nexo directo con el circo. Pero sí estoy pendiente, de afuera yo estoy pendiente del circo. Y yo me siento tremendamente orgulloso del circo chileno. Bien. Eladio Esteban. José. Eladio José. Ustedes están ahí un montón de Eladio. Como los Caldines, los Gastones, los Joaquines, los Abrales, los Germanes, todos. Teníamos sido la tradición, los Ventura. Ahora los Carzas, imagínate que le están poniendo nombre a los cabrón chicos, ahora es Carzas. Bienvenido, Eladio José a La Leona TV. La siguiente panelista pertenece a una de las más distinguidas familias del circo chileno. Familia circense querida en nuestro país. Su padre también es hija de un payaso muy querido, de Roberto Cárdenas, muy querido. Un hombre bueno, de adentro a afuera, un hombre especial. Hija de Margarita Fernández, una mujer que han pasado los años y está viva en el recuerdo de todos los circenses. Bienvenido, Yané Cárdenas a La Leona TV. Gracias por haberme invitado. Aquí Gastón Maruenda que igual es primo mío, viene siendo primo mío por parte de mi mamá. Así que lo doy. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Qué te parece el circo de este año? ¿Cómo lo viste? Tú andás en todos los días, sirviendo, visitando circo y todo. Sí, encontré muy... Está muy bien el Gremio Cirpense. He visto que han salido muchos artistas para juegas. Está muy bonito. ¿Dónde están tus hijos ahora? En Inglaterra. ¿Tus hijos están en Inglaterra? ¿Qué están haciendo ellos ahora? Ellos hacen péndulo doble y el más chico, Malabar. Pero ellos están en Inglaterra. ¿Y tu hija en qué parte está? En China. Y aunque tú no crees, tú un año bueno para todo el circo en general. La Yané en el mes de julio, yo hablaba con ella, pero ella estaba en Dubái. Y yo estaba en Quilicura. Mira la diferencia. Y hablaba, en Dubái, ¿quién te vio y quién te ve? Cuando acuérdate, nosotros ir a Lima ya era como ir a la luna. Oye, vaya, andaban todos creídos, no te hablaban nadie. Yo tengo contrato para Lima. Y eran tres, cuatro semanas, bueno. Y ahora los cabrón, mira, tú fuiste a Dubái y a pasearte. Ya eran los chiquillos. Sí, es tres necesidades. Y tenemos los millas que están en Bélgica. Ayúdenme. El Luis Carlos está en Japón. Japón. En Alemania, ahí está el Peter Chico. El Peter Chico está en Alemania. Con el Christopher, con la Yaira. Con el Marlon. O sea, tenemos copado el mundo. Que increíble. En Europa, Estados Unidos. Vamos a hablar de todos los chiquillos, de todo eso. Porque ojalá que siempre no vamos a hacer los 200 años de la historia del circo en un programa. Pero sí, le vamos dándole a poquito hasta que lleguemos a saber la verdadera historia del circo chileno contada por los protagonistas, por nosotros mismos. Así que, bienvenido, la negra, Carolina, a Alemania TV. Oye, yo hablábamos de las cosas positivas. Veamos, este fue un año muy especial. Tenemos el Día Nacional del Circo. Tenemos el premio a la trayectoria de Don Icaluga. Tenemos que integramos a través de la asociación gremial y del sindicato circense a evaluadores y jurados para los premios Fondar, que son tan escribidos para el circo chileno y por lo cual los chilenos estamos alegando tanto, los circenses chilenos, de tantos millones que corren a través de la cultura, disfrazan la cultura para llenarse los bolsillos con dinero que son de todos los chilenos. Entonces, creemos que los premios Fondar le pertenecen a todos los chilenos y es muy bueno que apoye a la cultura, que dé el impulso para un proyecto de cultura, pero que dé el impulso, no que se siga viviendo a costa de esos dineros. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar ahora. Me detengo ahí porque ya vieron que se dieron cuenta que estoy con la hora pasada en ese tema. Y no, luego el circo chileno se tomó este año varias áreas que no le corresponden, pero que sí tenemos que estar insertos. La madre de todas las artes es el circo. Y somos siempre el espectáculo de mayor convocatoria. Y de repente aparecen los escritores y estamos insertos en la literatura con el libro de Alonso Garay, que hizo Recordar es Vivir, conversaciones con el Tachuela Grande. Me saco el sombrero a un niño que me siguió tres años, nunca viví con propios recursos, y con sus propios recursos, rechazado por el Fondar para que le dieran algunos dineros, él hizo con su bolsillo la primera edición. Y es más, está votado la primera edición y yo hablé con él hace pocos días, si él tenía, cómo le había ido el económico. Me interesa que él no, que se financie, me dice, no recibe uno porque la librería y todo empiezan en marzo a pagar. Pero yo sabía lo que venía, pero está muy contento. Así que, entramos a la literatura y de repente nos encontramos con una gran sorpresa. ¿Quién lo diría? Todos los jóvenes de hoy están listos para chatear, para mandar mensajes por internet, para hacer videos, para hacer todo, pero a nadie se le había ocurrido hacer una película. Y una película por sí solo. Y entramos, los tomamos el séptimo arte y con mucho orgullo, como circense chileno, yo creo que el doble orgullo para Carlin, que es el papá, su hijo Carlin, chico, el rey junior, porque este es junior, el rey junior, se manda una película que la vamos a tener hoy en el programa hasta en la cámara del caco y se llama El Show Debe Continuar. Un año positivo. Empecemos ahí, ya dejo la palabra, vamos a hablar primero del Día Nacional del Circo. Carlin, ¿cómo lo ves? Bueno, bonito, bonito que se esté haciendo, que esté trabajando, porque estaba muy votado el circo. ¿No es cierto? Estaba muy votado el circo. Yo, lamentablemente, por necesidades de repente personales, tuve que salirme un poco del circo y trabajar afuera. Muchos saben que yo estoy en este momento trabajando en el Transantiago. Pero tengo una señora que está metida en el circo de lleno... ¿Está metida en la chubi? Parece que no, no la he visto. No le gusta el circo, que es la chubi, para los que no la conocen. Entonces ahí estoy al tanto de todo, de todo. Y por supuesto, yo también, que me encanta. ¿Sabes que cuando ve el Tomás que haciendo La Leona, de haciendo cositas y estas cosas que uno quijotaba, que le gusta el circo, me dice, te gusta el huevo, me dice Tomás Hacienda. Y yo veo a la chubi, yo no le digo, pero sí lo siento igual, te gusta el huevo, chubi. Y la vimos en la película, haciendo cabrita ahí, haciendo todo. O sea, un obrero, hay que ser obrero para hacer cosas. Pero sí, hubo un tiempo que fue de... No recuerdo que ahí fue... Que yo no veía a mi señora en la casa. Y salía aquí a la reunión, y que tenía que hacer... Es un gran aporte de la secretaria. Cuando era secretaria... Sigamos hablando del Día Nacional del Circo. Vamos a ver. Estoy a ver con el plan. El Día Nacional del Circo. Bueno, yo fui uno de los que... ¿Cómo se puede decir? Que estuvo en los primeros días... Trabajaste por eso. Trabajé en los primeros años. Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho. Los primeros años con el Día Nacional del Circo, y... Pero he visto que ahora se ha... Es que sabe lo que pasa, que tampoco nos podemos desmerecer, porque el circo tiende a ser ingrato en cuanto a los gestores de cada nuevo proyecto de vida en el circo. Y recordemos que en la presidencia de Gustavo Caprario se hizo el primer Día Nacional del Circo. Que era un Día Nacional del Circo que jamás, yo creo, en lo personal, pensamos que algún día iba a ser ley. Si no, que era celebrar el Día del Circo. Esa era la idea. Y hoy tenemos una realidad. Esa era la idea. La idea era que nos vieran, que nos tomaran en cuenta por lo menos un día. Hacer un Día Nacional del Circo. Es un único país en el mundo que tiene un Día Nacional del Circo. Estamos grandes. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, como dice usted, no estamos grandes, estamos grandados. Está bien. Algunos, algunos, yo... No, no, no. Lo principal es que, bueno, mucho también se lo demos a usted, porque tiene como el Guasarrón más grande, ¿entendí? Que alega, buena aleja. No, yo en la cabeza se lo tengo, a tu mío. Bueno, pero, yo digo que la vamos a quedar. Pero, ¿qué se ha decidido así? Me va a sumir la cabeza. Y por ahí también hay otra gente que también lucha y también le gusta sacar las cosas. Yo qué bueno, ¿sabes qué? Me gusta aclarar eso. En un tiempo, al principio, cuando empezamos estas conquistas circenses, gremiales, laborales, que no sabía bien cómo era el sistema, siempre me ponían los que eran mis amigos, me sacaban, ah, bien, gastón. Y los que no eran tan amigos míos, ahí está otra vez, gastón. Estaba en Florito, y me pusieron nombre, sobrenombre, y la hora me puso figureta y me puse la hora de hueón. Luis Chalba no me puso el comunista restrictivo. Y así mucha gente, entonces. Pero hoy con el tiempo, ya la gente se da cuenta de que es una lucha por un gremio. Por un gremio, o sea, por un gremio, o sea, y la ingratitud es mal interpretable, más que nada. Pero, gracias a Dios, yo me levanté, me dio una lucha de aceite, y esa lucha de aceite va contra mis detractores, contra los animalistas, no riego. Y después con el ataque, pero hoy ya se, gracias a Dios, aparte de las conquistas que se están consiguiendo claridades en cuanto a lo que somos, el objetivo que andamos buscando, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Sí, sí, por supuesto. Y, bueno, gracias a eso, estamos con la ley nueva esa que salió este año. No, buenísimo, un año, yo creo, un año excelente para... ¿Cierto, Redondo? Sí, un año excelente para... ¿Cómo lo veis tú, Eladio? ¿Qué te parece? Tú que eres investigador del circo. Sí, sí. El día nacional del circo, ¿no es por lo reino? Bueno, yo soy investigador del circo, pero la verdad que yo, es un buen punto. Yo estoy más investigando temas antiguos. No estoy muy cercano a lo que está... A la contingencia, exactamente, a lo que está pasando ahora. Pero sí he escuchado a través de ustedes mismos. Yo veo la ley en la TV, me informo, y es maravilloso esto de que el circo Chirón tenga un día nacional. ¿Cuál es el día? La ley. El día que va a ser. Dijémoslo claro porque mira qué interesante la pregunta de Piti. Por ejemplo, de repente hablamos y por eso es que cuando yo de repente digo, Piti, ¿quién eres? Entonces, a uno dice, ¿cómo así? Yo me informo antes que soy el Chico Piti. Pero hay gente que no te conoce. O lo que digo, te han visto. Y yo soy tal persona, hijo de tal, entonces es bonito el perfil. Y lo que tú preguntas ahora es el perfil del día nacional del circo. Claro. Yo se lo doy inmediatamente... Estamos todos contentos y hablamos de una cosa, sí, porque es lindo, fantástico, y todo orgulloso. Pero como Eladio todavía no sabe cuál es el día especial del circo. Oye, hay que dejar claro para todo el mundo, compañeros de circo, chilenos y extranjeros, porque hay que conocer todos los mexicanos, en Chile se celebra el primer sábado de septiembre de todos los años, a partir del 2017, el Día Nacional del Circo. Todo el mundo celebra el Día Mundial del Circo, que fue instaurado en Mónaco por la princesa Estefanía de Mónaco. Pero ahí nos colgamos nosotros en invierno, cuando nos estamos cambiando. El Día Nacional del Circo nos pertenece porque parte de la temporada de Fiestas Patrias, parte de la temporada del mes del circo, o sea, hoy nos viene, pero justo en su verdadera dimensión. Día Nacional del Circo. Y hay mucha gente que se fue y no ha alcanzado a felicitarse a ellos mismos por pertenecer a este día. O fueron negados de ese derecho que les correspondió y que hoy las nuevas generaciones hemos sacado adelante, el caso de tu papá. ¿Qué te parece a ti el Día Nacional del Circo? No, bonito. Yo nunca había ido y este año fui, no, muy bonito. Hoy es ley, hoy tenemos una ley. No, y lo bueno que ya el circo aquí en Chile ya lo están como tomando en cuenta. Por supuesto. Como en otros países el circo es el circo, y aquí está muy todavía el circo, acá en Chile, está para ahí nomás, pero ahora ya está en otro nivel. Lo más importante es que hoy somos la envidia sana de todos los países que están de la región. Y el mundo quiere saber de nosotros. Por eso vamos a hablar de lo que se nos viene para el año 18, para el 2018. Pero hay otro tema que le tocamos bien también, el premio a la trayectoria tónica Luga. En este país cuando el circo fue tan discriminado en 200 años, yo siempre hablé de 120 años, los investigadores que no son del circo dicen que somos 200, 200 somos entonces, porque ellos lo investigaron, antropólogos, ellos lo hacen porque les pagan, nosotros lo hacemos porque lo sentimos, que es muy diferente. Ellos siempre discriminaron al circo y jamás se tomó en cuenta al circo para premios, importante. En más, en alguna oportunidad siendo presidente don Eduardo Frei Montalva, fuimos a la moneda a un desayuno, y yo le pedí de frente quien nominara a Tónica Luga como premio nacional de arte. Él había nombrado el año anterior a Margot Loyola que había ganado, y me prometió que iba a ayudar, no ayudó nunca. Y yo creo que fue porque era payaso, porque no había ni una ley que dijera que nosotros no somos oficio, porque hasta ahí éramos un oficio. Hoy gracias a la ley 20.216 somos una actividad que tiene carácter profesional, a pesar de no haber salido de la universidad. Entonces es buenísimo que tengamos nosotros un día nacional del circo, por respeto, por todos los circos, por los más pequeños, por los que están en provincia, los cirquitos más chicos... A través de los años, ¿se ha preguntado usted por qué eran tantas las trabas de la gente para el circo? Es muy fácil, no me he preguntado, que al final uno empieza a conocer... Pero mucha gente, muchos personajes también se han inspirado en el circo, y de mucho tiempo. Y no solamente, pero es que mira, tú lo que dijiste, dijiste lo claro, no se han inspirado. Hay algunos que se han inspirado, hay otros que se han aprovechado. Hay cómicos que primero... Pero si vamos más atrás, vamos a llegar a una época donde hay un dicho en Chile que dice que en el país de los ciegos el puerto es rey. Entonces nosotros, nuestros padres que nunca fueron al colegio, aparecía un señor que había hecho su educación media, y llegaba y se hacía cargo del circo por un porcentaje, como que realizara un triple, o no sé, o toda la función, y por tanto, ganaba más que todo uno, que el dueño es un circo. Y ese señor, que me perdone, la gente que me está escuchando hoy, que me está viendo, porque podríamos con nombre y apellido, como dice Tomás Azúcar, don Romero Iseta, mi gran amigo, don Gustavo, don Rafael León, y tantos señores como esos, por saber leer, escribir, atender a las calles de turno, ellos vivían en el hotel turismo, y el empresario carrera a los tramos, y aguantaba que el hijo no se lo llevara el viento. Y de ahí parte, nosotros mismos permitimos esa discriminación, nosotros mismos permitimos que se lo pasara por arriba. Por eso es que hoy es importante la educación de nuestros hijos, y es importante que los niños hoy estén llegando a otras instancias. Yo quiero felicitar a Carlin por sus hijos, los niños que han sido excelentes estudiantes de sus hijos. Yo creo que por ahí me cuento de cómo ha subido el circo en Chile. Yo creo que por ahí me cuento, ya se les empezó a dar más facilidades a los jóvenes para poder crear. Porque tenemos más conocimiento. Tenemos más conocimiento. De hecho, de todo plano. Entré en internet, donde ya podemos preguntarnos nosotros mismos, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo hago esto? Yo creo que por ahí me cuento. Y mientras más estudios tengan los niños, mejor no ser para nosotros. ¿Cuánto nos costaba conseguir a un... ¿Cómo se llama esto que tiene que ver con la seguridad en los circos? Ah, sí, sí. Estamos hablando de... Ya, se me ha sumado en este momento. Ese mismo, de seguridad. Ese que nos tiene que hacer. El segurito le decimos nosotros. Que tienen que tener todas las empresas. Y el circo también tiene que tenerlo. Y había que ir a buscarlo. Oye, ¿dónde hay uno que te cobra los 100, 500, 1000 pesos por venir a verte el circo? Ahora en el circo lo tenemos. Y profesionales. Profesionales. Ingenier. Y en la familia de Manuel, está la Vanessa, está el Joaquín, está mi sobrina, la hija de Margarita, la Daniela. Y hay muchos niños que están en el circo. La Luisa, la hermana de la Cristina, que también es segurito. Entonces, creo que por ahí va el cuento. Por ahí va lo positivo, cómo se va subiendo. Estamos hablando de que este año logramos el premio a la trayectoria. Y no han dicho, ¿cuál es? No sé lo mismo que tú dijiste. Este año se logró el premio a la trayectoria. Que felizmente, por otro trabajo de la directiva, de la agrupación y del sindicato, de la asociación y sindicato, se logró que se le pusiera Tony Caluga. Yo creo que se logró algo tan espectacular Tony Caluga. Y Tony Caluga con eso lo hacemos revivir. No está muerto, está vivo, porque está ahí permanente. Y este año recayó en algo muy especial, que fue la familia Nostrosa, el circo chileno más antiguo vigente hoy en el país. Y de aquí los panelistas, porque Juan Carlos lo ve, Cascarita lo ve, nosotros, en nombre de todo el circo chileno, a nombre del sindicato, a nombre de la asociación gremial, todo, le mandamos un aplauso a los Cascarita. Pero tenemos que aclarar algo, porque eso es una polémica, ¿te acuerdas? Una polémica. Esa polémica, a ver, en el sindicato tenía que presentar postulantes de sindicato, la asociación y todas las agrupaciones, era independiente de que presentaran a nadie. Entonces la directiva del sindicato llamó a votar por quién podría postular. No era quién ganaba, o sea, el sindicato no tenía ni una injerencia en el premio, solamente a proponer. Por supuesto, lejos ganaron los Cárdenas, porque los Cárdenas, aparte de ser buenos artistas, son queridos en nuestro gremio. Todo el mundo votó con los Cárdenas. Entonces, ¿qué pasó con la gente que no sabía de qué se trataba? Andaban celebrando, ganamos, no ganaron. O sea, eran propuestos a través de todos los Cárdenas, postulantes al premio. O sea, sí verdaderamente ganaron el reconocimiento de nosotros, los de sus padres, pero no el reconocimiento del Consejo. Cuando vino la votación, se optó por el trabajo mejor presentado. Y el mejor presentado se lo habían hecho a ellos unos niños de la Araucanía, de allá de Temú, cuando ellos trabajan. Un trabajo que era mejor presentado. Y quiero dejar claro, uno de los postulantes era quien habla, Joaquín Gastón Maruenda. Me habían presentado a la gente que hizo el libro. Y yo no quería postular porque yo creo que hay gente que, tenemos que mucho postular por premio. Y los que ya hemos sido favorecidos, tenemos que darle paso a los que no tienen premio. Pero a mí me postularon para que están insertos dentro de la cultura a través del libro, los escritores que estaban haciendo. Esa es la explicación que me dieron. Pero eso hay que destacarlo y dejarlo en claro para que nunca hayan roces. Porque por ahí se echaba la culpa que alguien atornilló al revés. Nadie atornilló al revés. Solamente fue eso y yo creo que los Cárdenas no se merecen el premio de la trayectoria. Se merecen todos los premios que puedan haber por toda la gran labor que han hecho aquí. Son los ganadores morales de este año sin merecer a los Inostrosa. A los Inostrosa porque son los buenos justos ganadores. Porque el árbitro cobró, el gol es gol. Y el gol, en este momento, el árbitro eligió a los Inostrosa. Ellos son los ganadores. Bien, por la policía. Acuérdense, ¿tú fuiste a tocar en este momento? ¿Qué dijiste? No, yo como... ¿Qué opinaste ahí? No, yo no opiné, no, porque... Ya, mojete el potito, mojete el potito de que no venga con cositas. Bueno, bien por ellos, porque también son las personas adultas, mayores, que también a lo mejor un premio para ellos es bueno. No, para todas las personas que se ganan un premio es bonito. Y se lo ha hecho mejor. Ahora, este año se logró algo increíble. Yo creo. Yo creo que ya el circo ya se metió, ya en la cultura. Hoy estamos siendo respetados a todo nivel. Y se logró introducir gente para estar como evaluador de los premios Fondar. Esos premios que nunca al circo se le han dado. Por cierto, no puede ser posible en una oportunidad que Mar Aguirre con José Luis Belmar presentaron un proyecto a Fondar para hacer el primer congreso internacional de payasos que tenían conseguido la arena Santiago. Lo mandaron a Fraís Mono a la China, no le dieron ni pelota. En consecuencia, que el Fondar le dio un premio a la agrupación del circo callejero para su convención en el verano en Viña del Mar. Ese era el nombre legal. Pero en la práctica todos sabemos que le dieron plata a unos frescos para que fueran a tomar a Viña del Mar. Y en la noche fueron a tirar tres pelotitas con una focata, con la botella de pisco al lado. O sea, con gastos pagados al Estado. Cuando los otros que estaban postulando los muchachos, iban a venir payasos de extranjeros, rusos, argentinos, chilenos, peruanos... No, pero era interesante la playa con la torsa ahí, el copeta, laito, saludos a todos esos muchachos que acababan en Fondar. Eso fue importante. Y lo más importante, que logramos tener jurados para el premio Fondar. O sea, es una esperanza hoy, porque vamos a llegar a hablar de este tema, es una esperanza para el Carl Lim, chico. Sí. Es una esperanza para este mismo programa, la Lina TV. Por supuesto. Es una esperanza para toda esa gente que hace circo. Que quiere postular, porque imagínate, por ahí salían unos premios, hay unos proyectos que a la pequeña empresa lo apoyaban. A la microempresa. A la microempresa. Y de hecho varios cirqueeros consiguieron un motocito de lugo o alguna cosa. ¿Por qué el circo pequeño no podría conseguir fondo para un camión que es un charlado para entregar cultura en Curacautín, allá en Chiloé, o donde fuera? Pero entonces, ya hay esperanza de que la cosa camine. ¿Cómo lo ves tú, Eladio, eso? Muy bueno, muy bueno. Se me ocurrió cuando usted dice que... Te vi en la luna. Por eso le pregunté, ¿por qué te vi que está ahí volando? Sí, 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 sí. Cuando decía uno... Bueno, usted va diciendo y uno empieza la computadora como a ordenar. Y cuando dijo que sería bueno que se le otorgaran beneficios económicos, no tengo el nombre exacto de estas platas que entregan los gobiernos, digámoslo como FOSIS, como FOSIS que entrega plata a las microempresas, que los circos también son microempresas. Y hay circos, hay circos que están a ese nivel de microempresas, que no son grandes empresas de circos, sino que son circos pequeños y que se merecen y necesitan tener ese tipo de ayudas de parte del gobierno para poder progresar y sacar adelante su negocio. Negocio cual tiene tras de sí familias. Y dan trabajo. No uno ni dos, muchas veces son cuatro o cinco familias con matrimonios, hijos, niños, que en definitiva estos beneficios económicos del gobierno a estas microempresas, que en este caso sería para el circo, ayuda a que se preserven estas fuentes laborales. ¿Culturales y culturales? Además, además de la parte cultural que entrega el circo mediante espectáculo. Para todos los que están viendo La Lona TV en este programa final, que estamos desmenuzando lo positivo y lo negativo del año, queremos decirles que este último tiempo, ahora en el mes de diciembre, el Consejo de la Cultura entregó 830 millones para proyectos culturales. Proyectos culturales que verdaderamente muchos sí lo merecen, pero hay otros que nos ponen muy en duda, como diría el rombofica sospechosa, la hueá, porque imagínate al café del puente que está en Mapocho, que es un negocio comercial, se le otorgaron 65 millones. ¿A título de qué? De entregar cultura, pero si es muy fácil. Quieren hacer un espectáculo ahora en la boletería y haganlo como el circo Los Negros, el circo Los Maluendes, el circo Los Cáceres, que salen a hacer promaganda, venden el chan y sálvese quien pueda. Y ellos, 65 millones. Y tengo que seguir más. Un respeto, un aplauso, mi admiración para la Semana Musicales de Frutillá. Pero eso lo dice claro, Semana Musicales de Frutillá. ¿Pertenecen a qué? A Frutillá. Bueno, el Consejo le dio un premio de 80 millones de pesos. Hemos llegado a la triste realidad que hay entidades culturales en este país que en el año se adjudican tres premios fondales en el año, que llegan aproximadamente a 200 millones de pesos. ¿Y cuánto cuesta ganarse los millones o comprar un camión? En Chile, un circo, se compra un camión y hace una gira completa donde entran todos a la pelea. Todos los monos vayan por comprarse un camión o una carpa. Y a la vuelta de la otra terminan pagando. Terminan pagando. Entonces, eso es lo que estamos alegando. Bueno, y ahora como entramos a través de las organizaciones sólidas que tenemos, sindicatos y asociación gremial, vamos a denunciar a las instancias que correspondan estas anomalías, estos abusos que se cometen en pos de una cultura que es un negocio disfrazado de cultura. La cultura se merece que el Estado, el Gobierno los apoye, las instituciones le ayuden a hacer cultura. Pero no que viva la costa de la cultura. Ahí está la ganancia de este año. Que ya hay voz. Tenemos voz y voz. Ya hay voz. Es una gran ganancia. Oye, dentro de lo positivo de este año, dijimos, nos tomamos la literatura. Es increíble que se han escrito varias cosas de circo en Chile. Y me saco el sombrero ante la señora Pilar Ducci, que hizo un gran trabajo. Pero un trabajo que fue adjudicado, con premios concursables también, con mucho dinero. Pero lo justifica. Porque llegó al circo en Chile Pascua. Y no, vamos a decir, llegó a los Aguirre, ¿no? Porque ahí lo hay, iban los Malhuenda, iban los Gómez, iban los Cáceres. Iban todas las familias de todos lados. O sea, un proyecto muy bien hecho a prueba de la crítica. De crítica destructiva. Porque somos buenos para criticar y no muy buenos para construir. Y eso, después venimos con los libros que se hicieron. Hay varios libros. Un libro que tenía que haber sido un gran éxito. Y no lo fue por falta de recursos. Mi vida es un... ¿Cómo es? ¿Qué hizo tú, tío Coyo? ¿Cómo es el título? Mi vida es detrás del trapezo, me parece que era. Y ese libro, que todos los esenses esperábamos a nuestro querido Coyo Cárdenas. Porque es nuestro querido Coyo Cárdenas. Y sale con un libro que no dice ni la cuarta parte de lo que significa para nosotros los chilenos los Cárdenas. Entonces quedamos en deuda con eso y se lo he dicho a Don Coyo. Tenemos que hacer... Y de repente aparece un muchacho escritor que es profesor de castellano del Instituto Nacional. Donde dice, tengo tres proyectos de vida. Y uno de los proyectos de usted me dice, quiero construir un libro en base a su memoria. Primero uno no le cree porque al circo llega tanto chanta, tanto cuchufleta, a los campeonatos, a todos lados. Entonces... Ah, también. También llega este muchacho un año y empieza a seguir el circo. Y empieza a seguir, se instalaba en Copiapó, llegaba el viernes en avión, se instalaba en un hotel y llegaba después de la función. Y en intermedio ponía la grabadora, conversaron, toman un café, nunca pidió nada. Y uno miraba dónde está la pillería porque todos llegan por algo. Después de un año trabaja con bosquejo de borrador. Y ahí le empezamos a tomar el peso. Yo lo admiro porque se la jugó. Y sacó un libro. Por ver primero en los 200 años de historia del circo en Chile, bajo una carpa se hace un lanzamiento de un libro. Porque es como, ya lo dijimos, al partir de estas conversaciones, el circo es discriminado. O sea, ¿cómo vamos a tener un libro? Como que le bajaba el perfil o el pelo a los escritores. Y se hace en un circo. Y eso tiene un gran éxito que es llamado a la Feria Internacional del Libro. Y hoy fue, va a ser yo creo, uno de los grandes citos del circo chileno. Este muchacho, haber escrito un libro con sus bolsillos, con sus costos. Postuló dos veces a fondar. Y no le fueron negados derechos. Y él lo hizo con su bolsillo. Y hoy está exponiendo hoy en la Sociedad de Escritores de Chile, que está reservado para las vacas sagradas de la literatura. Y este muchacho está exponiendo gracias a ese libro. Y ahora vino con la segunda edición. Fue llamado al convenio Marco, que ya me lo va a explicar de qué se trata. Y a la vez, ese mismo libro trajo Mascola, el alcalde de Conchalí, donde es el escritor, al leer el libro y que somos de Conchalí, que está aprobado ya en la calle Los Tachuelas, donde nosotros siempre vivimos. Y esa calle que se llama El Mercurio va a pasar a llamarse muy pronto en Avenida o Calle Los Tachuelas. Entonces, le hace bien al circo estas cosas. Le hace bien. O sea, conquistamos leyes laborales, conquistamos la literatura y chanfle. De repente aparece una película del circo. Es una película del circo. Como la gente de la torta, ¿no? Como la gente de la torta. Entonces, el chaco me dijo, papá, 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 pero es que mira el caso, se pueden haber hecho muchas películas de circo, pero hechas por actores, por cineastas, por guionistas. Esta es una película de circo hecha por Cinquero. Y aparte, el título no lo podía hacer otro. Bueno, la función debe continuar. Ya o le ven que, bueno, con Carlismo nos vamos a trasladar ahora. Vamos a ir a ver lo que vimos nosotros en la van premier. Pero, y él tiene que decir, ¿qué es lo que comentas tú de la película? Porque ahí está tu sobrina. Sí, sí. Pero es que él estuvo estudiando, pues tuvo como dos años. La hija de Lugo. Sí, la mamá de la barra. Sí, teatro. Deme una vueltecita. ¿Qué opines tú de la película? Está el malo, está el malo, llorando el malo, ¿no? Pero es que él va a lo de actor, porque hay mucha gente. Oye, si en el circo hay un payaso, actores, cantantes, hay de lo que pidáis acá en el circo. El circo es un mundo mágico, ¿cierto? Sí, el circo. Hay escritores. Y tú, oye, ¿estás pensando? O no, yo hablo de lo antigüedad nomás, ponete, actualízate, por viejitos. ¿Qué opinas de eso? No, no, muy bonito. Es que lo que pasa es que a veces yo recibo las noticias muy de golpe, muy encima, y... Otro detalle, que pasan muchas cosas y muy rápido. Todo lo que usted ha enumerado ha pasado muy corto tiempo. Tengan en cuenta que usted mismo acaba de decir que ya van 200 años de circo. Y en 200 años de circo, en 200 años de circo, no se lograron cosas. Y fue un muy, muy... ¿Todo muy juntos? No, muy, no, me refiero en general, fue muy rutinario, muy parejo el desarrollo del circo. Muy lento. Y resulta que en los últimos años ha sido todo muy de golpe. Muy rápido. Muy demasiado rápido el progreso. No solamente el progreso a nivel de infraestructura, que se entiende por infraestructura, carpa, galería, iluminación, sonido, movilización. También el tema de los artistas. Yo cuento, por ejemplo, lo que... Muy lindo lo que acaba, lo que dijo hace un rato, con respecto a Lima. Yo me acuerdo cuando yo era niño, y se hablaba de ir a Lima, era una admiración muy grande, y era un logro, era un logro. Todos les tenían envía, vale, iba a la rajita. Claro, la negra estaba en Dubái, imagínate, que interior negra, por favor. Sí, claro, pero lo que estaba en Redentona, chico. Claro, pero lo que estaba en Redentona. ¿Así? ¿Se mató en Redentona? Resulta que se hablaba de los Cardenas que andaban en Colombia, en el Ecuador, de los Cáceres, del Coni. Y resulta que hoy escuchamos que los chilenos están, como usted ya lo dijo, en Dubái, en Alemania, en la China, en Japón, Tailandia, creo por ahí también que anduvo en un artista. Alemania, Inglaterra, creo que los hijos del Pato Luca, que todo el mundo los conoce, hace un tiempo atrás estuvieron en Egipto. Israel. Algo impe... Jordania me dijo ahora esto. Yo me estuve en Jordania. Esto me lo dijeron... Ah, Juan Claudio. Juan Claudio está en Jordania. En Jordania. Mira, gente, ve. Pero yo fui más lejos. Oye, ¿a dónde fuiste tú? A la primera revolución de Conchalín. Oye, mira, nosotros estuvimos con Escarlín, fuimos a cubrir, fuimos a cubrir la película. Oye, espectacular. Ver a ese Chanta del Maldon llorando, cuando es un peluco de mierda, llorando. O ver a la niña esta de... Ah, a tu sobrina. Llorando. La parte dramática. ¿Sabés qué pasa? Oye, lo más interesante, ver un circo lindo. Aquí lo mejor de la película es que no se ve miseria, no se ve pobreza. Señoras y señores, nos vamos a... El show debe continuar. ¡Aplausos! Lindo payasito, quisiera, yo sé, con robajes de colores para hacer reír, payasito de verdad. Mi mamá al cinto me llevó, su magia me impresionó, mil piruetas me hicieron reír, felices de diario. Bueno, y nos encontramos acá en la Casa de la Cultura del Bosque, que se llama Casa de la Cultura Anselmo Cadiz, Dirección de Desarrollo Comunitario, Ilustre Municipalidad del Bosque. Estamos con Carlin, nos venimos allá directamente del SEC, en el último programa de La Leona TV 2017, y vamos de frente a la 2018. Pero estamos despidiendo con la última quijotada de un circense. Los circenses somos quijotes, siempre andamos con esas cosas que nos nacen, somos de payaso, trapecista, maestro de vista, y aparece uno haciendo un canal de televisión, otro haciendo una película. Cosas que no nos corresponden, pero esto se lleva. ¿Cómo lo sientes tú esto, la inspiración de tu hijo a hacer esto, Carlin? Oye, una alegría muy grande, yo cuando lo vi, la verdad es que fui como todo así como una película, que onda, se irá de a onda una película. Qué simpático, cabrón, y que tú. Sí, o sea, nada que ver, o sea, de trapecista, payaso, a hacer películas, ¿no? Y cuando empecé, me empezó a mostrar la idea que tenía, cuando empezó a ensamblar todas esas grabaciones que tenía, y empezamos a mirar el cuento, la verdad es que era bonito, bonito. Y de verdad que se me cayeron las lágrimas cuando vi la primera parte, porque no la he visto completa, completa, completa no la he visto. Pero cuando ya vi la primera parte, sensacional. Aparte, aparte quiero decir que hay un actor muy bueno. Así que bueno, ahí lo hago, porque ahora vamos a ir a los circenses, vamos a hablar en el panel largo de este, porque este es un proyecto que si bien salió de la idea del Carlin Chico, nos pertenece a todos los circenses, porque lo que se haga de circo, ya es parte del circo. O sea, eso que entiendan todos que el éxito que le llega a uno, es un éxito de todos, y la derrota de uno es derrota de todos. Así es, y lo más importante, y a mí que me encantó, es que si bien él venía con una idea de la película, lo que más me gustó de la película, y esencialmente de él, es que cuando comenzamos a conversar sobre esto, y yo le dije, oye, y no sería bueno hacer así, y no sería bueno esto, y la verdad es que él empezó a tomar ideas. O sea, entonces tampoco fue una cosa así como, es mío, mío. No, es de todos. O sea, todos fueron colocando un granito de arena en la película. ¿Sabes lo que pasa, Carlin? Yo creo que a todos los que ya estamos más viejos, y vemos a estos cabros que comienzan con... A estos cabros me prohibieron decir cabros porque esto sale para el mundo. Eso era otro de esos medios. Decir cabros no le sale bien. Para estos niños, sigamos con los niños, estos niños nuestros salen con cada cosa, con cada quijota que uno primero los mira. No hay que mirarlos en menos, ¿eh? Ojo a los papás, apóyenlos. Yo te digo, a nosotros acá pasa la fiesta del 25, y aparece una orquesta donde está Gastoncito en la batería, el albarito punteando la guitarra, y hasta en el día en un bajo, y yo me reía cuando los vi enseñando, y oye, que le salió bonito, entonces ahora es que tenemos que hacer el sí señor. Sí señor, sí señor, sí señor. Bueno, vamos a analizar la película en el panel, en el SEC allá con todos los panelistas, en el último programa de La Leona del año 2017, pero ahora venimos a lo que nos convoca. Venimos de allá para acá... A ver la película. A ver la película y vamos a hablar con algunos, que nos digan qué les pareció, y vamos a... Pero todo el apoyo para el Carlin, todo el apoyo para los muchachos que quieran hacer cosas por el circo, porque este es cosas por el circo. El show debe continuar. Y mira qué importante. Yo si hubiera sido yo, Carlin, el espectáculo, o la función debe continuar. Pero esto nos reúne a todos, ¿viste? El show pertenece al circo, a los cantantes, a la danza, al teatro, o sea, está, ¿viste? O sea, nosotros estamos, parece que estamos quedando fuera de foco. Claro, podría decir, el circo debe continuar, pero tampoco eso. Pero es que sí, es que no habría agarrado solamente para la gente el circo. Y aquí la idea es que ojalá que Fondart tome carta en el asunto, y el show nos pertenece a todos. Vamos, el show debe continuar, vamos a hablar con la gente allá adentro. Vamos. Hola, estamos en la cámara en gira del Caco, pero en una cámara muy especial. Una cámara donde vamos a hablar de cine. El circo hablando de cine, acá estamos. Pero nada más, ni nada menos, que estamos con la primera figura de la película, el show debe continuar. Aquí está. Hija, ¿con qué participación tienes tú? ¿Con quién hablo? Dile a todas las cálulas. Mi nombre es Valentina Camus, mi nombre en la película es Lorena. Soy la... ¿Igual que tu mamá? En la película soy Margarita Enrique, soy una de las protagonistas junto con mi hermano. La trama está súper bonita, está súper emotiva, esperamos que a todos les guste. Los resultados ya están terminados y solo esperamos que sea del agrado de todas las personas que la van a ver. ¿Ya lo dijo la prima? Yo soy hija de Hugo Reyes y Erika Cárdenas. Hugo Reyes y Erika Cárdenas. ¿Y tú eres hija? De Carlos Camus y Lorena Cáceres. Oye, ya lo dijeron ya, pues el Marlon es el vivo de la película, ¿no es cierto? El galanto. Y como el Marlon está lejos, aquí viene el reemplazo de la mamá. Y mira, está estupenda la mamá, pues mira que está bonita la Cecilia. Cecilia, ¿qué te pareció que tu hijo, actor de cine? Muy emocionada. Lo único que quiero es ver la película. En este momento me hubiera gustado mucho que hoy hubiera estado el Marlito, bueno. Pero ya pronto va a llegar el fin de mes. Sería encantado que hubiera estado acá, pero estaba mamá en reemplazo de él. Cecilia, cuénteme la experiencia, a ver, ¿cómo ustedes se integraron, la llamaron, participaron, les plantearon? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que...? En lo personal, él me había contado esta historia que lo tenía planeado hace mucho tiempo. La historia la tenía en mente y yo lo apañé del primer momento. Le dije que yo quería estar, que lo iba a apoyar y aquí estoy. Es una película muy bonita porque trata de los accidentes circenses, que muchas veces no le tomamos el peso a lo que puede ser revisar un aparato. Y aquí se ve todo eso, las consecuencias y lo que pasa realmente, que el show debe continuar, a pesar de todo. Y a ti, hija, ¿cómo fue que tú de repente, qué es lo que estás haciendo en el circo? ¿Cómo? ¿Qué número estás haciendo tú en el circo? ¿En la película? No, no, en el circo. Ula, ula. Ula, ula, ula. ¿Vas a salir al ballet? Salgo al ballet, me he visto de mono, hago todo, todo, todo. Y la gente de primera actriz, que te da un de la vida, te da un de la actriz. ¿Pero cómo fue ese proceso? Bueno, el Carlos me dijo en Halloween, yo estaba disfrazada de hecho cuando me contó. Le dije al tiro que sí, todo comenzó como un hobby. Y de a poco nos fuimos tomando muy en serio, lo de hacer la película. Empezamos a viajar con Valentina y ahí empezó a hacer todo. Y ahí después cuando vimos los resultados fue muy emocionante para todos. ¿Qué te dijo tu papá y qué te dijo? Mi papá emocionado. ¿Te dijeron, creyeron? No, de mi papá. ¡Ay, mi hija de actriz! ¿Ellos creyeron en la película? Sí, del momento uno. Es que el Carlos es muy bueno en lo que hace, edita muy bien. A pesar de que no tiene los estudios, se puede decir, pero su talento innato es muy bueno. ¿Qué te dijo tu papá y qué le dijo el Hugo? Mi papá estaba emocionado. De primera, claro, a lo mejor no le tomaban tan el peso de, están grabando, algún hobby debe ser, pero ya cuando empezamos a mostrarle los trailers y lo que íbamos haciendo ya empezaron a, se les paraban los pelos, viajes, viajes. Oye, el caso del malo no es especial, porque el malo es de los, si hay pelusa aquí en el circo, en Chile, de esa edad el malo la lleva, el malo es, por eso te digo que el malo es un pelusa de mierda. Entonces, de repente que aparezca y le diga a la Cecilia o a la Alicia Eva, voy a crear una película. No, yo cuando vi en la Cisna, así que ve así, tritona, así. No, pero antes no, ya viste la Cisna, pero ahora estamos hablando antes, cuando recién empezó la idea. ¿Qué te dijo mamá? No, me dijo, pero yo no le creía. Yo no sé, yo dije, no, esperaba, alguna cosa, alguna cosa que los chiquillos, así, hinchándole. Pero nunca me imaginé que era algo más serio. Ahora vamos a la pregunta del millón. Ustedes son artistas de circo, generaciones tras generaciones. Si era una oportunidad, ¿dejarían el circo por ser actriz de cine, televisión? Es difícil la pregunta, pero como escuché por ahí, no sé quién dijo, que hoy en día se puede de repente balancear un poquito. Se puede ambas cosas. Y en esa pregunta, ¿tú qué opinas? Yo tuve la oportunidad de estudiar teatro dos años en la universidad, pero el circo me llamó y dejé mi estudio a un lado. Traté de mezclar las dos cosas, pero no se pudo, el circo me llamaba. Pero igual en la pista de un circo uno actúa diariamente. Ustedes dijeron algo muy innato, los circenses somos especiales. Por ejemplo, yo le comentaba a Carlin Papá, Carlin Papá, el 25 salió una orquesta de rock, una banda de rock, me llamaba a los cabros a tocar y estaba el Gastón Pipo, el Bachi, con guitarra y bajo. Y yo me lo miré y estaba igual como tú lo miraste. Y eran espectaculares. Y si seguimos, mira lo del Carlin, el Carlin lo vimos siempre haciendo cortos, grabando, todas esas cosas. Y de repente se atreve a hacer una película. Y de repente cuando yo parto con esta idea de La Leona TV, hace cuatro años, quien tenía que, una productora, por si no podía, y aparece el Caco. Mira, el Caco autodidacta como el Carlin, como todos esos muchachos que hacen cosas que les nace. O sea, son con talento. En el circo hay talento, señores. No solamente somos payasos, trapecistas, acróatas. Hay talento multifacético. Hoy vamos a ver, el show debe continuar. Así que a la salida vamos a ver qué nos dicen los que vieron la película. Nosotros también, esperamos que nos guste. Si no, vamos a hacer, y talos pasos al agua. Vamos a seguir ya hasta comenzar la película. ¡Gracias! 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 Pero desde acá te mando todas las fuerzas y todo el éxito para hoy y a todas las familias ciencias que se reúnen esta tarde ahí. ¡Saludos! Hola, ¿cómo están? En este video, más saludos. Hola, soy yo, Cristal Manueta, el payaso cuti-cruci, y desde aquí, de Las Vegas Navadas, desde el cincuocircus, los quiero quitar para que vean la gran película de mi amigo Carlin Jr., que se va a cenar en la Casa de la Cultura de la Comuna del Cosque Sí. Y están todos por diariamente invitados a poder ver esta buenísima película, porque ya me dijeron, ya me contaron, está espectacular. Así que no se lo pierdan, la película de mi amigo Carlin. Hola, soy yo, Cristal Manueta. Quiero un favor, un saludo para todos los presentes que están aquí, mirando esta película de mi amigo Carlin. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y que tengas mucho éxito. Y nuevamente felicidades por esta película, hermano, que espero que salga todo muy bien. Y acá con mis compañeros, nuestras visitas, le mandamos un fuerte abrazo. Hola Carlin, felicidades con tu película, te deseo lo mejor, que caiga súper bien. Y un saludo a los actores que se mandaron a las actuaciones realmente sorprendentes desde el héroe. ¡Saludos! Hola Marcelo Carlin, te envío un gran saludo, muchas felicidades por tu excelente trabajo. Felicidades a todos los actores y muchos éxitos. desde Caifén, China, para Santiago de Chile. Muchas gracias. ¡Adiós! Bueno, quiero mandar un saludo a mi amigo Carlin Jr. de la chave de Orlando, Florida, del Círculo Solero. Mirata González de Carlin de Chile, te desea lo mejor de tu película. Y invito a toda la gente, a todo el público, que apoye a mi amigo Carlin Jr. en su película, el show que va a continuar. Y que todos van a mirar la película con mucha energía, hermano, mucha suerte, mucho éxito. Te deseo lo mejor de acá. Desde Dice, te mando a todos los actores de Círculo Solero. ¡Saludos! Así que primero, quiero que le demos un aplauso a quien está ahí arriba, en el sonido de la pantalla de mi amigo Carlin. ¡A ver, está, a ver! ¡A ver, está, a ver! Muchísimas gracias por aguantarme. Le tire, le tire el lanzo de video. Estamos listos con los últimos videitos de saludo. Cuando usted me diga... Ah no, todavía no. Cortamos, cortamos ya. Entonces, vamos a entrar en la mañana. Vamos a comenzar primero, dándonos agradecimiento correspondiente, primero que nada, A mis compañeros, a la Valentina, a la María, a la María Caos, al Marlon, a la Javiera, al Ramsés, al Lucas, que desde el día uno que yo les dije que quería hacer esto, me apoyaron, creyeron en mí, creyeron en mi trabajo, así que chiquillos, les doy muchas gracias al Mimio, obviamente a mi primo, les doy las gracias también por apoyarme en esta locura. También apoyar, o sea, agradecer a todos ustedes por estar acá, por estar pendiente de la película, a los que están escribiendo a través de Facebook, a los que están viendo la transmisión en vivo, a los que están afuera y quisieron hacerse presente, enviando saluditos, enviando abrazos, enviando cariño, así que para ellos también esto se hizo mucho cariño. Lo pensamos, traté de hablar, de recurrir al sindicato y a Don Gastón, y obviamente me dijeron que sí, vamos, vamos a apoyar a la juventud chilena, así que yo quiero que este aplauso sea bien bonito para el sindicato de artistas circenses, para la toma buena, para apoyar a la juventud chilena. Si bien a lo mejor no lo estamos haciendo mucho, pero apostamos por un granito de arena a nuestra cultura, que es el circo. Muchas gracias, y muchas gracias por estar aquí, Don Gastón. Bueno, ya, vamos a comenzar con esto, comencemos, comencemos con la película. Ok, vamos a comenzar con la película. Gio, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por confiar en mí. Te lo dije una vez, te lo dije dos veces y te lo vuelvo a decir, yo creo que gran parte de que se haya hecho esta película fue gracias a usted, compadre, gracias a Gio, que llegué a su casilla, humildemente pasé, Gio, permiso, por favor, ¿sabes qué? Quiero grabar una película, yo pensé que me hiciera una película, tú, ¿a dónde? ¿qué? Y no, me dijo el tiro, me miró serio, póngale, ahí está el motor, ahí están las luces, ahí está el circo, haga lo que quiera, tuvimos como dos días el motor prendidísimo. Así que, Gio, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos también, apoyar a la juventud. También quiero que pase la María, que pase la Valentina acá también, que son parte importante de aquí de la película, que también espero que estén con nosotros. Mimi también, no te has hablado, y venga, 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 venga. Venga, él es el enano más grande del mundo, venga, vas a ver acá. Él está estudiando para cuarto, Paul. ¿Algunas palabras que decir? Primero que todo, dar la gracia al Carlos por confiar en nosotros y confiar en su sueño, que es algo muy bonito, una experiencia muy bonita en lo personal. Jamás pensé que me iba a salir de alguna estación, pero ahí está, ahí están los resultados y espero les guste. Nada, lo mismo que la Valentina, estamos súper contentos con los resultados, nosotros ya la vimos. Ninguno de nosotros es profesional, como lo hemos dicho muchas veces, pero a mi parecer y al de mis compañeros creemos que el trabajo está súper lindo, los resultados están súper emotivos y esperamos que les guste. Un aplauso fuerte, bacán, lo que les gusta a la gente hacer la película. Fue bacán, gracias, primo, por hacerme participar en tu película, en serio. Yo sé todo lo que te costó y aquí está, aquí es lo que decía, ¿te acordáis? La casilla, todo eso, y no sé, bacán, y gracias a todos por venir, obviamente, que la película dice que está muy bonita y yo todavía no la veo, las chiquillas la vieron, creo, yo todavía no la veo, pero eso. Y gracias por estar aquí, a todos, muchas gracias. Y un aplauso para Carlos nuevamente. Ya, ok, y sin más preámbulos, aquí comienza, ¡Esto es el show de continuar! Gracias, gracias. Mi nombre es Dante, mi hermana Margarita. Somos artistas circenses. Mi padre era payaso, mi madre una gran trapecista. Somos tres hermanos, el más pequeño es Carlitos. Éramos una familia feliz, pero un accidente automovilístico que tuvieron mis padres lo cambió todo. Mi madre perdió su vida cuando Carlitos tenía apenas dos años, dejando a mi padre perdidos los vicios, olvidándose de su vida, del circo y de sus hijos. Ya no nos contesta el teléfono. Dice que no quiere que lo veamos así. Es por eso que con mi hermana Margarita decidimos seguir trabajando en lo que más amamos, el circo, haciéndonos cargo de nuestro hermano pequeño. Ya como dicen, el show debe continuar. Lamentablemente, esta vez no para mi padre. Papá, de nuevo no contesta. ¿Qué hacemos? Hola, Margarita. ¿Está en la casilla? Margarita. ¿Qué problema? Pasa. ¿Un ratito? Sí, está. ¿Cómo va a tomar un señor? ¿Quieres tomar un señor? Ya, voy al tío. ¿Y a mí? Ey, ¿y a mí no me va a invitar? ¿Quieres tomar? Pasa. No, así ya te merece la tía. Bueno. Está sacando lo suyo. Lo único que le falta es elegancia, nada más. Pero ahí va, va queriendo a muchachos. Cabo guagua, teniste que le caza el trozo. Habibu. Y no me va a invitar. Voy a invitar. Voимokal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.